Mirá, nosotros hemos hecho nuestro mejor trabajo y ahora, bueno, a esperar los resultados. Es decir, ustedes saben, yo soy vilardista, así que ya, digamos, se está expresando la gente y hay que dejarlo que se expresen tranquilos. Mirá, no, no estoy pendiente de esas cosas, estoy con otros temas. ¿Cómo sigue tu día, Javier? ¿Estamos en vivo para él? ¿Cómo sigue tu día? Bueno, digamos, ahora, después que vuelto voy a almorzar. Yo soy una persona, así que, ¿cómo? Hay que esperar. ¿Qué opina este sistema de votación, Javier? ¿Está de acuerdo, como lo implementó ahora, gracias a Rodríguez Larreta? Porque está provocando mucha demora. Bueno, esa es una muestra de que lo hizo mal, ¿no? O sea, de que es un ineficiente y que por, digamos, o sea, querer sacar una vendaja electoral, digamos, lo carga todo sobre la gente. En serio.